¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar a tocar una canción muy famosa con el xilófono, no os lo perdáis. Bueno, bueno, ¿y cuál será esta canción que vamos a tocar? Pues lo que voy a hacer es tocarla una vez y veréis como cuando la oigáis os va a sonar, la vais a conocer. ¡Vamos allá! Seguro que la habéis oído un montón de veces, ¿verdad? Bueno, voy a repetirla más despacio varias veces para que podáis aprenderla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado mucho la canción y que se la toquéis a vuestros amigos, a vuestra familia, seguro que les encanta. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal de Juntines para aprender más canciones. ¡Adiós! ¡Nos vemos a Juntines!